No somos otra especie, pero sí hay razas. De hecho, sí hubo un tiempo que el hombre, había dos especies de humanos, por si no sabes, el hombre nerdental y el homo sapiens. Ok. Hubo un tiempo en el que convivían dos especies de humanos. Ahorita somos la única especie de humano que hay. El homo sapiens sapiens, pero antes estaba el homo nerdentalensis, que es el nerdental, pero se extinguió. Hace no sé cuántos años. Creo que sí, en mil años, no recuerdo muy bien cuántos. No fue porque una especie era como que más tenía capacidades. Es que una vez, no me acuerdo, fue en el libro este de... ¿Cómo se llama el libro este? Cada rato lo mencionan. Y mi amigo me dijo, ahí lo compré porque cada rato lo mencionan. ¿El origen de las especies? No, es algo de la muerte. Pero bueno, el punto es que me contaba esa historia de que por qué se extinguió la otra especie si tenían capacidades físicas más adaptadas a su entorno y eran más... Pues, o sea, si se peleaban, obviamente iban a ganar, pues. Sí, pero... Y los otros tenían otra capacidad. ¿Eso fue esa paridad? ¿Fue eso lo que pasó? No sabría si fue eso, pero el nerdentalensis se extinguió simplemente porque el ser humano era más inteligente. El homo sapiens sapiens era más inteligente. Sí, a lo mejor sí era eso. Y desafortunadamente pasó lo que pasa con una especie invasora. A lo mejor no literalmente los extinguió así de que, ah, guerra y los vamos a matar a los nerdentales. No. No. Sino que como competían por los mismos alimentos, el que tuviera más ingenio para llegar al alimento y obtener con mayor es la especie que va a sobrevivir, ¿no? O sin necesidad de exponerse tanto al peligro. Exactamente, fíjate. O mejores armas, mejores tecnologías, ¿no? Mejores formas de caza, mejores formas para comer las plantas o recolectar inerdentalensis. Era un poco más, digamos, por decirlo, un poco menos desarrollado su capacidad, pues, de pensamiento, ¿no? De razonamiento. Y tú te dejaste guiar, exactamente. Te dejaste guiar por la ley del más fuerte, ¿no? Ajá. Que de hecho la ley del más fuerte, Darwin la... La atrozó, le hizo gira. La atrozó, la hizo gira. Darwin dijo... Si ves hasta en los deportes. Sí, Darwin dijo, fíjate, el que sobrevive no es el más grande, ni el más fuerte, sino que el que mejor se adapta. Es el que va a sobrevivir. La especie que va a poder brincar la selección natural. Porque es lo que se dio cuenta Darwin, ¿no? Ajá. Es como de que tú miras una ardillita aquí así, y esa ardillita, tú le dices, ah, es una ardillita, es un animalillo débil. La cucaracha. Pero si no sabes ese animalito, está aquí y tiene, no sé, miles de años viviendo aquí. Y la selección natural, otra vez vamos a volver con la palabra vulgar, se la pela, ¿no? Sí. Se la pela a esa ardillita, pues, o sea, por eso es como que, ¿por qué si no es grande ni fuerte? ¿Verdad? Ajá. Pero está adaptada. Creó mutaciones que les sirvieron a ella para poderse adaptar a este ambiente, ¿no? Es lo que, así es la forma en la que evolucionan las especies, ¿no? Sí, pero estamos hablando del impacto del transgénico en los humanos. El transgénico es como hacer evolucionar a las especies rápido, pues. Ok. Es como, si antes con la selección artificial. Ah, es que nos fuimos por lo de las razas, entonces. Sí, sí. Ibas a decir algo con eso. ¿Qué iba a decir? No sé, yo te pregunté que si se podía modificar como que otros aspectos no físicos. Sí, obviamente hay variaciones entre las razas de humanos, como por ejemplo, sabemos que la raza de color, color, que vivía en África, donde el sol es más agresivo, ¿verdad? En esa parte de aquí es más agresivo. Por eso es que ellos tienen la piel más oscura, ¿no? Ajá. O sea, todo tiene explicación. Dicen, ah, ¿por qué las personas ya tienen la piel oscura? Porque ahí el sol da con mayor fuerza, entonces necesitas tener más pigmentación en tu piel, ¿verdad? Más melanina, ¿no? Ellos tienen más melanina que una persona, que los, por ejemplo, que viven en Siberia, donde el sol sale nomás como dos meses, ¿no? Sí. No sabría si es ahí, pero sale muy poco. Y si sale, no sale con intensidad. Entonces, ¿para qué ocupas esa piel tan oscura allá? ¿Qué pasó? Cuando el ser humano iba subiendo, porque todos venimos de África, ¿no? Iba subiendo e iba obteniendo mutaciones en su cuerpo, ¿no? Las mutaciones que no servían, pues se desechan, pero las que servían se siguen conservando, ¿no? Se siguen conservando. Sí. Y ahí, ahí entra lo que es la selección sexual también, ¿no? La selección sexual. Por eso yo siempre les digo cuando doy clases, las mujeres, las hembras, tienen un papel muy importante. Son las que en sí controlan la evolución de las especies, ellas, las hembras, ¿no? Porque el macho, el macho más se quiere reproducir. Sí. Pero la hembra, ¿qué hace la hembra? La hembra selecciona quién va a ser el mejor. Sí, es bien interesante ver la naturaleza hasta los rituales que tienen los machos para poder... Sí, el macho que tiene que tener esto para competir para el otro. Alguna virtud, ajá. Sí, una virtud que sobresalga. Hay uno que hace un pajarito, que hace una danza, ¿no? Que tiene como que estos distintos colores que muestra acá y le hace como que un espectáculo a la hembra para poderse operar con ella. Sí, sí, las aves son muy interesantes, la verdad. Me parece muy pintoresco, ¿no? Como que hasta hace que te des cuenta de que es divertido todo esto. Nosotros también la hacemos, pero no nos damos cuenta. Sí, sí, sí. Pero de que la hacemos, la hacemos, ¿no? Fíjate, de hecho, una vez miré un documental en Nat Geo, creo que era, ya tiene muchos años, en la que encerraban a varios humanos. Y les tenían como el Big Brother acá, como el Big Brother. Y metían mujeres y hombres, ¿no? Y se trataba de cómo eso, pues, de cómo el hombre de volada siempre buscaban quién iba a ser el alfa. Y trataban de proteger a las hembras, de que según les ponían así como peligro. Y te explicaban, fíjate cómo, no sé, Rey o quien sea así, pues, Brian. Fíjate, defiende, defendía así. Esa acción se le conoce como así, pues, es todo explicado, pues, de cómo los hombres cortejan o tratan de ser, digamos, un icono, ¿no? Resaltar entre los demás hombres para transformarse en el hombre alfa. ¿Cómo, o sea, cómo somos todos lo mismo? Sí, somos lo mismo. ¿Cómo esas cosas nos pueden poner los pies sobre la tierra? Pues, de que, güey, no soy tan diferente a un pajarito que baila enfrente de otro. O por eso, vamos nosotros a ver con los religiosos, ¿no? Que dicen que eres como que una creción, tú arriba de los animales y así, pues, mirar para abajo de los animales. No, eres un animal también, pues. Sí. Es un animal simplemente que, porque, pues. Tenemos con sí. Y razonas un poquillo más y tienes ropa y, pero al final de cuentas, adentro de ti sigue siendo lo mismo. Ajá, o sea, yo pongo el ejemplo este de que, güey, no somos tan diferentes, o sea, unos dicen, no, que el humano es dos pies superior, pero, güey, pone un humano y un león, güey, ¿qué va a ser el humano? Nada. O sea, se lo va a chingar el león de volada, pues, o sea, tú puedes tener la tecnología, puedes sentir, puedes, o sea, pero. Sí, se lo va a chingar porque digamos que la manera que tiene el león está optado para vivir en la comida que hay, por eso que tiene garras grandes y todo así, así. Pero el ser humano le gana con la, con la inteligencia, pues, el ser humano es superior, no, no tendrá tanta fuerza física, pero su fuerza que tiene acá adentro es súper superior, ¿no? Por eso es que ahorita estamos, se podría decir, eh, casi arriba, ¿no? Aquí en la cadena donde, donde ninguna especie ya nos tiene atemorizados, ¿no? Otra especie animal. Y por eso nos deslindamos de este, ¿sabes? Exactamente, es lo que pasa, es lo que pasa. Ese peligro también. Nos desconectamos mucho de la naturaleza hasta creernos y hacernos egocéntricos. Eh, la religión también ayudó mucho, ¿no? Sí, pues, al principio hasta lo humano era el centro del universo, ¿no? Y hacerse creer como si fuera a una creación de un dios divino, ¿no? O sea, como si fueras diferente, ¿no? A, a, a un animal, pero no. Al mundo. Cuando estudias biología, fíjate, los que van a estudiar biología, eh, ya que estudien biología, después cuando terminen se van a dar cuenta. De que no valemos madre. Sí, sí, van a, no, van a mirar el mundo bien diferente. Pues, no.